GANELO CON PROMOTIONS pero no hay 2 números, no habrá pelear Nogujiro, peleas en peso mediano te vas a establecer en esta categoría de peso Antes de finales, vamos a hacer el primo pero antes de finales quede la oportunidad antes de finales, ¿por qué hace el pasado? Si, por supuesto, los cambios van a pasar antes de finales, se puede perder la oportunidad ¿No te ha comentado tu promotor, Evi Reynoso, sobre alguna posibilidad por un título del mundo en un futuro cercano, el próximo año, los primeros meses te ha dicho algo? ¿Algo de este título 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 de este título? Bueno, aparte de este título mundial, ya nos hemos hablado de peleas grandes, entonces estoy muy entusiasmado por esas peleas grandes. ¿Novukiro, una de tus peleas más resonantes en el knockout de James Kirkland, te gustaría pelear contra los boxeos de ese mismo nivel? ¿Novukiro, tu pelea más resonante en el knockout de James Kirkland, te gustaría pelear contra los boxeos de ese mismo nivel? Sí, bueno, espero también otro rival muy grande, muy fuerte, y con eso me motiva más que nada a pelear con este tipo de rivales fuertes. Ishida, has peleado ya en América, ya en varias ocasiones, incluso Estados Unidos, México, ¿cuál es el mercado que más te atrae? ¿El japonés, aquí en México o los Estados Unidos? ¿Estás hablando de los países de México, ¿qué es el mercado que más te atrae? ¿Demón, lucho, ¿es un mercado que más te atrae? ¿Has venido a los países de México y los argentinos, ¿es un mercado que más te atrae? ¿Demón, el mercado que más te atrae? ¿Demón, ¿es un mercado que más te atrae? Bueno, en cuanto a pelear aquí en México, esta es la segunda vez, me siento muy bien con el ambiente, sobre todo la afición boxística y en ese sentido me encanta mucho, pero en cuanto a pelear en Las Vegas, también es una meca de boxeo, por lo tanto me encantaría volver otra vez a pelear. Y por último, Nobohiro, algún mensaje que tengas para los aficionados aquí en México, ya te conocen y te ven parte de un grupo de peleadores, elite de aquí, de esta nación. Nobohiro, nobohiro, nobohiro. Y muchas ganas. Eso es todo, gracias Chila. Gracias.